Vamos a carácter, admirar la belleza de las flores Por una escalerita adornada de milagro Por una escalerita adornada de milagro Subo y bajo para ver Me ha negado tu cariño, también aunque yo no amo Así va todo me va a verte Con esa mandolina Por la provincia de Santa Limitado pero no fue volado Tu vida es como la ruleta, te paso de mano Tu vida es como la ruleta, te paso de mano No quisiera esa muerte para nosotros Separados para siempre es como la cual Amari, guarime, amarichina, con parayano Guare, guarandine, huacuyabine, huacarco Amari, guarime, amarichina, con parayano Guare, guarandine, huacuyabine, huacarco Así es la melodía Guare, guaranine, huacuyabine, 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 huacuyab Gracias.